Que hermoso es adorar su presencia Rendirnos ante su presencia Que él llene este templo Que adoramos a Jesús Te amamos Padre Te adoramos Jesús Te amamos Padre Que mi corazón sea el templo de tu Espíritu Que yo sienta el abrazo de tu amor Que yo sea tu habitación sagrada Donde tu Espíritu pueda vivir Que mi corazón sea el templo de tu Espíritu Que yo sea tu habitación sagrada Donde tu Espíritu pueda vivir Señor anhelo con usted Tu gloria Quiero ofrecerte Sacrificio de tu Espíritu Llena este templo Con tu Espíritu Con tu Espíritu Con tu Espíritu Con tu Espíritu Que mi corazón sea el templo de tu Espíritu Que mi corazón sea el templo de tu Espíritu Que yo sea tu habitación sagrada Que mi corazón sea el templo de tu Espíritu Que mi corazón sea el templo de tu Espíritu Que mi corazón sea el templo de tu Espíritu Que mi corazón sea el templo de tu Espíritu Que mi corazón sea el templo de tu Espíritu Que mi corazón sea el templo de tu Espíritu Que mi corazón sea el templo de tu Espíritu Señor eterno llena este templo con tu Espíritu grande Señor eterno con el cielo como tu tu vida presente Santo Inclicio llena este templo llena este templo con tu Espíritu grande Señor llena este templo gloria llena este templo con tu Espíritu gloria gloria Oh santificio Que yo quiero Llegaste Dígame Por ti Yo quiero Dígase, dígase Señor, dígase Señor, dígase Señor, dígase Conocer Tu gloria Quiero Oh santificio Señor Llenaste Dígale Conocer Conocer Tu gloria Oh santificio Dígase Conocer Tu gloria Oh santificio Señor Oh santificio Oh santificio Dígale 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 Dígase Dígase Dígale Señor Dígale Dígale Señor Señor Dígale Dígale Señor Dígale 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 Tu presencia Tu presencia Jehová Dígale 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 Es tu presencia Es tu presencia Es tu presencia La que cambia Oh Es tu presencia Es tu presencia La que cambia Es tu presencia Este lugar Yo quiero estar Yo quiero estar Yo quiero estar Donde tú estás Y quiero llevar Tu presencia Jehová Yo quiero estar Yo quiero estar Estar Donde tú estás Donde tú estás Y quiero llevar Tu presencia Jehová Yo quiero estar Yo quiero estar Donde tú estás Díganselo Y quiero llevar Tu presencia Jehová Yo quiero Dígale Yo quiero estar Donde tú estás Y quiero llevar Tu presencia Jehová Dígale Es tu presencia La que llega Es tu presencia Es tu presencia Es tu presencia La que cambia Es tu presencia La que llena Es tu presencia La que llena Es tu presencia La que llena La que cambia Es tu presencia Es tu presencia Es tu presencia la que llena Es tu presencia la que cambia Es tu presencia la que llena Es tu presencia la que llena Es tu presencia la que cambia Es tu presencia, es tu presencia Es tu presencia la que llena Es tu presencia Dios Es tu presencia la que cambia Es tu presencia la que llena Es tu presencia la que llena Es tu presencia la que cambia Es tu presencia la que llena Es tu presencia la que cambia Es tu presencia la que llena Es tu presencia la que cambia Es tu presencia la que impregna este lugar Tú eres digno Dios Tú eres digno Jesús Recibe toda la gloria Señor Tú eres digno Dios Te adoramos Rey Te exaltamos Dios Tú eres digno Dios Te adoramos Te adoramos Rey Te adoramos Rey Te adoramos Rey Te adoramos Rey Te exaltamos Dios Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Jesús Tú eres el anhelo de mi corazón Tú eres Señor, mi vida y canción Tú eres mi inspiración para vivir Mi alma tiene sed en ti y mi sed te anhela Cada día más y más Tú eres el anhelo de mi corazón Tú eres Señor, mi vida y canción Tú eres mi inspiración para vivir Tú eres la razón y el motivo que me inspira a vivir Dígale mi vida en tus manos, dígale Mi vida en tus manos se consume mi amor Tú eres Señor, mi inspiración para vivir Tú eres la razón y el motivo que me inspira a vivir Y mi vida en tus manos, dígale mi amor Tú eres el anhelo de mi corazón Y repetirlo, mi inspiración para vivir Mi alma tiene sed de ti y mi sed te anhela Cada día más y más Tú eres el anhelo de mi corazón Tú eres Señor, mi vida y canción Tú eres mi inspiración para vivir Mi alma tiene sed de ti y mi sed te anhela Cada día más y más Tú eres el anhelo de mi corazón Tú eres Señor, mi vida y canción Tú eres mi inspiración para vivir Tú eres la razón y el motivo Que me inspira a vivir Oh, mi vida y vivir en tus manos El consumo de mi amor Tú eres Señor, mi inspiración para vivir Aleluya Tú eres la razón y el motivo Que me inspira a vivir Oh, mi vida y vivir en tus manos Que me inspira a vivir Oh, mi vida y canción para vivir Tú eres la razón y el motivo Que me inspira a vivir Que me inspira a vivir Mi vida y canción para vivir Tú eres la razón y el motivo Que me inspira a vivir Oh, mi vida y canción para vivir Oh, mi vida y vivir en tus manos El consumo de mi amor Oh, tú eres Señor, mi inspiración para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Oh, para vivir Te adoraré Aleluya Tu gracia me rodea Tu favor conmigo está Agradecido estoy por tu bondad Tu gracia me rodea Tu favor conmigo está agradecido estoy por tu bondad Él nunca nos deja tu nunca me has dejado tu nunca fallarás tu nunca me abandonas siempre conmigo estás tu 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 gracia me me rodea tu mi está agradecido agradecido estoy por tu por tu por tu por tu por tu Tú nunca fallarás Tú nunca me abandonas Siempre conmigo estás Tú nunca me has dejado Tú nunca fallarás Tú nunca me abandonas Siempre conmigo estás Siempre conmigo estás Cuántos están abrigados a las alas del Altísimo Levanta tus manos al cielo Siempre que clamo a Ti Cristo Tú eres en mí Dile conmigo siempre que clamo a Ti Siempre que clamo a Ti Cristo tú eres en mí Cristo Tú eres en mí Una vez más dile Siempre que clamo a Ti Cristo Tú eres en mí A ver con las manos abiertas Dile Siempre que clamo a Ti Cristo Tú eres en mí Siempre que clamo a Ti Cristo Tú eres en mí Siempre que clamo a Ti Oh Dios Cristo Tú eres en mí Tú nunca me has dejado Tú nunca fallarás Amados, amados, amados Tú nunca me abandonas Porque siempre, siempre conmigo estás Tú nunca me has dejado Tú nunca me enamorás Tú nunca me abandonas Tú nunca me abandonas Porque siempre, siempre conmigo estás Levanta tus manos arriba, iglesia Tien que clamo a Ti Si nunca me abandonas Te agradecemos Espíritu Santo Porque nunca fallas Manos arriba Dilo conmigo Tú nunca me has dejado Tú nunca fallarás Tú nunca me abandonarás Siempre conmigo estás Tú nunca me has dejado Siempre estás Señor Tú nunca fallarás Tú nunca me abandonarás Siempre conmigo estás Díselo a la circunstancia Tú nunca me has dejado Díselo a la enfermedad Díselo a la escasez Aleluya Aleluya Lo he visto Justo desamparado Aleluya Ni su descendencia Que bendiga el Padre Tú eres un hijo del Altísimo Tú no estás solo Tú perteneces a un reino de poder A un reino de gloria A un reino de gloria Dilo conmigo estás Tú nunca me abandonarás Tú nunca me abandonarás No, 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 no Conmigo está Siempre Conmigo está Conción Siempre Conmigo está Aleluya Aleluya Déjate envolver por tu presencia Déjate envolver por su presencia Él está en este lugar Si le puedes adorar con todo tu corazón Adórale a Él Roca mía Castillo Mío Mi Dios Cierra tus ojos Todo lo que necesito Eres Tú Mi fortaleza Mi alto Refugio Mi salvación Dice Eres mi escudo Mi escondedero Mi libertador Oh Oh Vine a buscarte Quiero encontrarte Te Te necesito Te necesito Quiero más de ti Oh 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 Quiero más de ti Quiero más de ti Roca mía Roca mía Roca mía Castillo mío Mi Dios Hace esta declaración Hace esta declaración conmigo Dile Todo lo que necesito Eres Tú Mi fortaleza Mi fortaleza Refugio Mi salvación Eres mi escudo Mi escondedero Mi libertador Dile Vine a buscarte Determinado díselo Quiero encontrarte Quiero encontrarte Te necesito Rey Quiero más de ti Vine a buscarte Quiero encontrarte Te necesito Te necesito Quiero Quiero más de ti Levanta tus manos y lee A quien tengo yo En los cielos Y no a ti A quien tengo yo En los cielos Y no a ti Díselo con todo tu corazón A quien tengo yo En los cielos Si no a ti Si no a ti A quien tengo yo En los cielos Si no a ti Si no a ti Se lo decimos a él A quien tengo yo En los cielos Si no a ti Señor A quien tengo yo En los cielos Si no a ti A quien tengo yo En los cielos Si no a ti A quien tengo yo En los cielos Si no a ti Fuera de ti Fuera de ti Nada deseo Fuera de ti Nada yo quiero Mi corazón Tu fortaleces Eres mi porción Para siempre Fuera de ti Fuera de ti Fuera de ti Nada yo quiero Mi corazón Tú fortaleces, eres mi emoción para siempre Fuera de ti, nada deseo Fuera de ti, nada yo quiero Mi corazón, tú fortaleces Eres mi emoción para siempre ¿A quién tengo yo en los cielos y no a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos y no a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos y no a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos y no a ti? Dice, a quien te muero, y mientras se lo dices, permite que ese río que hay dentro de ti se desborde en adoración a Él. Aquí es cuando dejamos solamente de cantar para adorar genuinamente al Rey, para adorarlo en Espíritu y Verdad. Señor, porque tales adoradores Él busca, Él espera encontrar en ti un adorador genuino, un adorador que no solo venga a cantar una canción, sino un adorador que esté viviendo aquello que está diciendo. Señor, ¿a quién tenemos, Señor, sino a ti? ¿A quién podríamos ir, Señor, sino a ti? ¿A qué lugar podríamos acudir, sino a ti? Oh, Señor, aquí estamos, ¿por qué no le adoras con el corazón? Dile, Señor, eres mi alto escondite, eres la roca de mi salvación. Díselo, eres mi roca, eres mi escudo, ningún dardo puede tocarme, porque Tú estás siempre rodeándome. De cuántas cosas me has librado, Señor, ¿a quién podríamos ir, amado? Señor, aquí otro lugar, Señor, levanta tus manos y dile, Señor, fuera de ti nada deseo en este mundo, fuera de ti nada quiero. Oh, Tú fortaleces mi corazón, en medio de la adversidad, Tú me rodeas como mi escudo, Tú eres el Dios de mi salvación. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Díselo a mí, desnuda tu corazón delante de Él, y dile lo que está allí dentro de tu corazón. Dile, Señor, eres mi deseo, eres lo que anhelo, eres lo que necesito. Y hoy vengo delante de ti, amado, para decirte, fuera, fuera de ti nada deseo, fuera de ti nada. Yo quiero mi corazón, Tú fortaleces, eres mi porción para siempre, fuera de ti nada. Estoy convencido, fuera de ti nada. Yo quiero mi corazón, Tú fortaleces, eres mi porción para siempre. Fuera de ti nada. Fuera de ti nada. Fuera de ti nada deseo, fuera de ti nada. Yo quiero mi corazón, Tú fortaleces, eres mi porción para siempre. Fuera de ti nada. Fuera de ti nada. Fuera de ti nada. Fuera de ti nada. Yo quiero mi corazón, Tú fortaleces, eres mi porción para siempre. A quien tengo yo en los cielos y no aquí. Amado. 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 A quien tengo yo en los cielos y no aquí. Amado. 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 No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo, no te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores no me rechazaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí, mi Jesús Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí, mi Jesús Precioso Jesús No entiendo cómo siendo un pecador Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo, no te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores no me despreciaste Sino que me abrazaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí, mi Jesús Lo diste todo por mí, mi Jesús Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Es profundo Y es ancho Sobrenatural 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 Tu amor Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Es profundo Y es ancho Sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Es profundo Y es ancho Sobrenatural 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 Cada clave que traspasó tu cuerpo Pensabas en mí Díselo, lo hacías Lo hacías por mí Con cada latigazo que te dieron Pensabas en mí Pensabas en mí Lo hacías por mí Con cada lado que traspasó tu cuerpo Pensabas en mí Lo hacías por mí Con cada latigazo que te dieron Pensabas en mí Lo hacías por mí Con cada lado que traspasó tu cuerpo Pensabas en mí Lo hacías por mí Con cada latigazo que te dieron Pensabas en mí Pensabas en mí Lo hacías por mí Con cada latigazo que te dieron Él pensabas en mí Él pensabas en mí Él pensabas en mí Como él pensabas en mí Y sentamos aquí, Señor Y alcanzamos la emoción Vamos a dar gracia Dale gracia, dale gracia, dale gracia Dale gracias, amado Gracias, mi rey, porque me amaste Gracias, mi rey, porque pagaste el precio con mí Y hoy traemos nuestros corazones, mi rey, Señor Hoy traemos nuestros corazones a Dios, Rey En agradecimiento, porque tú diste el precio Él pensabas en mí Él pensabas en mí Él pensabas en mí En cada latinazo, en cada clavo, formado con espina, me dieron final del amor En cada latinazo, en cada célébon office, en cada colapio cabinante, me dieron final del amor Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Amor de tu presencia Si no has dicho corazón Que estás abierto Estamos abriendo por tu amor Amor de Dios Amor de Dios Amor de tu presencia Amor de tu presencia Es tu amor que te crees en esta noche Es tu amor que te pasea en toda la vida Llena, llena y cubre cada vida Te lleno del amor Te lleno de tu amor Levanta tu mano al cielo Y recibe de tu amor Me entiendo como siendo pecador Fuiste a la cruz por vivirlo Tiendo la maldad que había Y todos mis errores Todos mis errores No me desplazaste Mejor me abrazaste Diste tu sangre Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Diste tu sangre Diste tu sangre Por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Diste Diste tu sangre Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Pedímelo Precioso Jesús Precioso Jesús Viste tu vida Viste tu sangre Lo diste todo Oh, viste tu vida por mí Viste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Viste tu sangre Viste tu sangre por mí Viste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Tu amor Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobre la dura Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobre la dura Tu amor Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobre la dura Sobre la dura Sobre la dura Sobre la dura Tu amor Tu amor Tu amor inagotable Le mando a tu mano al rey Al rey Al rey Al que pago el precio Por ti por mí Te adoramos Te adoramos Te adoramos Oh né Sobre la dura Sobre la dura Tu querido Le mando a tu amor en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí en cada que traspasó tu cuerpo sí señor, pensabas en mí, lo hacías lo hacías por mí en cada latigazo que te dieron pensabas en mí lo hacías por mí lo hacías por Gracias Señor Gracias Señor Gracias Jesús Gracias